Un equipo del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universitat Politècnica de València ha diseñado una nueva metasuperficie capaz de actuar como un aislador óptico y manipular con gran precisión la luz que incide sobre ella. Entre sus ventajas contribuiría la miniaturización de los circuitos de los dispositivos fotónicos. Proponemos una metasuperficie que está hecha o fabricada con unos materiales ferromagnéticos que permite romper lo que conocemos como reciprocidad. Es decir, si tú miras a un espejo, de la misma manera que yo te veo a ti, tú me ves a mí. Pues lo que estamos intentando es romper eso de manera que la luz se transmite en una dirección pero no se transmita en otra. Y hacerlo de una manera compacta. La clave es hacerlo compacto. Una de las características más importantes de este diseño es que tiene una propiedad necesaria en muchos componentes ópticos conocida como no reciprocidad. Esto se traduce en algo muy simple. Cuando se ilumina con luz el dispositivo por un lado, no ocurre lo mismo que cuando se ilumina por el lado contrario. Así, este diseño abre un nuevo camino para maximizar la interacción de la luz con los materiales magnéticos en muy poco espacio. ¿Por qué es tan importante este tipo de desarrollos? Porque al final todos vamos hacia miniaturizar todo en general. Desde los smartphones hasta los portátiles, cualquier cosa que utilicemos en el día a día. Y en las comunicaciones es muy importante miniaturizar porque por todo, por espacio, por el gasto energético, por todas esas cosas. Y un talón de Aquiles de las comunicaciones ópticas ha sido tradicionalmente este tipo de efectos. Los efectos, por ejemplo, que se necesita para hacer un aislador o otro tipo de dispositivos que son básicamente los bloques con los que se crean los sistemas ópticos complejos. Entonces, si miniaturizas esos dispositivos, miniaturizas el total del sistema óptico y podrías llegar a hacer cosas que ahora necesitas mucho espacio o que son muy voluminosas y muy caras. El trabajo en el que participan también investigadores suecos y finlandeses ha sido publicado en la revista Advanced Optical Materials.